Buenas noches, gente. ¿Cómo estamos pasando? ¿Bien? Nosotros estamos aquí en Pitbull. Queremos saludar como era, ¿de acuerdo? No había que estar cumpliendo 21 niñitos, 25. Para Fiorera también, mucho cariño para Fio. Y bueno, vamos haciendo la música. Esto se llama simplemente... ¡Magia! ¿Listo? ¡Gracias! No te quiero, yo no estuvo algo en ti. El viento en la ternura que es de ti. Y cuando siento que tu mano deslizas a la altura de mi pecho en la camisa Toda la tierra se veniza y pareces franquil Trabajas, tú haces franquias, tres años te van a estancar Te hacen flotar en una lluvia y te la pasas Te siento descartado de una vez que he resultado Trabajas, tú haces franquias, tres años te van a estancar Te van a estancar en un mundo que yo soy En tu lugar más saborde al paraíso Con los dos muy cerrados, la unión ya comenzaba Trabajas, tú haces franquias, tú haces franquias Te van a estancar Yo con la pensión Yo con la pensión Yo con la pensión Yo con la pensión Yo siempre tengo el con colors que yo Yo con la pensión Trabajas, tú haces franquias, tú haces franquias Siempre hay un mundo de los padres que me vas a no ser Magia, hayas fallas de la mano sacas Aireme que si yo te beso por mi salta Que mi ropa es mi suero y las rodillas y que yo no lo quiero Eres magia, que por parte atraparte con hechizos Y de todo que el mar se borre al paraíso Cuando hemos aprendido también encadenar más Y de todo que el mar se borre al paraíso Magia, que por parte atraparte con hechizos Y de todo que el mar se borre al paraíso Y de todo que el mar se borre al paraíso Si en el último lugar es que esta noche mi magia nunca llame ¡Ataquia! 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 ¡Bespiamenge, que me da lo mejor el bien! ¡Quieres que te atrever, quieras que te atrever, es que nada! ¡Ataquia, la magia, bestiamBaby! ¡Bespiamenge, que me da lo mejor, lo mejor! ¡Sí en tu momento me a caer como volar, ¡es que nada me ar�lo! ¡Ataquia, la magia, bestiamnga, bestiamứng! ¡Sigue tu respuesta campe Nash compile, como volar, ¡es gran ya! ¡Sigue Monodoro! ¡Curro!